Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás o nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de un negro gordo Y verás que soy tu suerte que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que esta es la cocina de tu prometido Y si algún galán te viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que esta es la cocina de tu prometido Entonces después de tres meses mi negra si nos casaremos Entonces después de tres meses mi negra nos vamos muy lejos Cuando venga de la India te voy a traer un bonito amuleto Para que cuando lo mires jamás o nunca pierdas el recuerdo Lo llevarás en tu pecho colgado y vistoso atado de un negro gordo Y verás que soy tu suerte que ni con la muerte se podrá borrar nuestro amor Y si algún galán te viene y te preguntaré cuál es el motivo Francamente tú le dices que esta es la cocina de tu prometido Entonces después de tres meses mi negra si nos casaremos Entonces después de tres meses mi negra nos vamos muy lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!